Yo no podía vivir Yo no podía vivir Si tú no estás conmigo Yo estaba solo y me gusta hacer Yo no podía vivir Si tú no estás conmigo Yo no podía seguir Si tú no estás aquí Yo no podía vivir Si tú no estás conmigo Yo no podía vivir Si tú no estás conmigo Yo no podía vivir Yo no podía vivir Si tú no estás conmigo Yo no podía vivir Si tú no estás conmigo Si tú no estás conmigo Yo no podía vivir Yo no podía vivir Yo no podía vivir Si tú no estás conmigo Yo no podía vivir Tú estás aquí y yo te voy a vivir, tú estás aquí y tú estás aquí y tú estás aquí y tú estás aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!